¿Quieres tener mods realistas en Minecraft? Parte 5 Pues el día de hoy amigos les traigo un mod que les va a sorprender mucho Yo cuando estuve investigando la verdad me dejó loco Porque es un mod muy realista Y este mod consiste básicamente en Una cámara que te permite tomar fotos Y hacer zoom a lo que quieras Por ejemplo vamos a tomarle foto a ese aldeano trabajador Con clic derecho le tomamos la foto Y aquí tenemos la imagen Tenemos un álbum de fotos Si queremos guardar por ejemplo esta aquí La guardamos y ya está, es como un cofre Si queremos tomar otra foto, no sé, aquí a los caballos Vamos a tomar esta por aquí Perfecto, mira justo Y por último pues tenemos estos como cuadros Que te permiten poner las fotos Por ejemplo aquí está la foto del aldeano trabajador Y ya por ejemplo si quieres hacerla más grande Simplemente shifteas, te metes a esto Y vamos a hacerlo más grande por arriba A la derecha, arriba, derecha Y boom, aquí está la foto del caballo Me imagino que con un shader se debe ver hermoso Entonces pues úsenlo El mod no dije como se llama Pero se llama camera mode O sea mod de cámara literalmente Él lo encontrará en el link de perfil a mi canal YouTube ¡Gracias!